Ahora está filmando. Estamos en el Museo de Buenos Aires y vamos a mostrar cosas. Ahí hay otro cuadro, hijo. No sé cómo se llama el museo. Y vamos a mostrar cuadros. Estamos yendo... A ver, ¿qué más? Acá estamos con una señora ya sombrando. Pará, no lo sé qué está. Acá dice Terribili 2016. Aunque mejor no le toco, no sé si se... Vamos, Lina. Lina pintado. Estamos yendo. Y otra cosa. Está lleno. Yo ya me encontré con uno que vivía en París. Nosotros estábamos en ese punto donde está señalando Lina. Sí. A ver, ¿ahora por dónde podemos ir? Acá. Estos lugares son muy buenos. Bueno, vamos. Vamos para allá. Miren, yo les decía. Acá hay muchos chinos, ingleses y muchos. Yo ya me encontré con uno de París. Vinieron a visitar. De esos países acá para ver el museo. Y para... ¿Estás en el museo? Sí. Y también... Para aquí. Vamos a encontrar estas pantallitas, que son táctiles. Y acá nos tenemos con auriculares, que se puede poner. Yo a ver. Voy a ver si se escucha. Vení. Vamos a ponerle play. Quedaba rojo, mi teoría morir. ¿Y se puede escuchar? Poné... Espera. Ahí se escucha. Acá. No nos escucha en nada. Acá estamos con... Unísimo, a ver, ¿qué es? Esto es la... Son bandas y bastones presidenciales. Y otra cosa. Está lleno de televisores con películas como esta. Y ahí está la sesión. Che, les mostramos... Sí. Cómo era la sala rara. La rara, ¿cuál? El lugar que está por allá. Que está lleno de huesos y eso. Bien. Mientras podemos ir. Ahí hay más cosas. Una muñeca. La acabo de ver. Y hay una cosa que después vamos a ver. Está por acá. No. Acá no. No. Hay un lugar donde hay vajillas y un mueble muy lindo. Que después vamos a ver. Esto. Acá. Este mueble. Vení. Vení. Y un par de vajillas presidenciales. Aparte. Y un par de vajillas. Y un par de vajillas. Y ahora para acá. Y un par de vajillas. Acá hay otra pantalla. Pero está rollo. Hay algunas que no andan. Ah, este sillón. Este era el rollo donde se sentaba. Acá dice. El sillón presidencial. Lara, ¿qué opinás sobre este museo? Lara, para. No se puede poner ahí. Acá hay. Y acá. Más películas. Y acá hay unas escaleras. No se puede pasar porque es sobrevivido. Acá están todas las notas que dan. Y todos los repito. Y acá están todos. Todos. Larrea. Este es Cornelio. Paso. Saavedra. Acá está Belgrano. Belgrano. Este creo que es Paso. No, Paso es ese. Ah, este es Paso. Bien. Entonces. Acá están los, las pinturas. Dicen soldados, regimientos, patrióticos. Son los patriotas. ¿Cómo? Son.